Son localidades pequeñas, que a veces algunas no más de 100 personas, muchos se han vacunado, muchos optan por no vacunarse, pero yo te diría que bueno. Nos ayuda a romper un mito de cierta forma, ¿no? Para ir contra ese miedo, ese temor que tienen algunos pobladores, porque lo hemos escuchado. Sí, pero por suerte, ya te digo, de las personas posibles, han venido bastante en las localidades. Ya vamos a una etapa bastante avanzada, donde también los turnos, la gente se ha dirigido a las tres localidades, ya sea Mercedes, Dolores y Cardona, Ita, y queda la persona que tiene difícil acceso a llegar a las localidades que te mencioné recién. Ya es la tercera salida que se hace desde todo el equipo, que está conformado por gente de la lucha, la gente del SECOE, Intendencia, Policía, la gente de la Dirección Departamental, y bueno, hoy en el eje de Ruta 14, en lo que es, bueno, se comenzó por allí, por Rincón de Cololó, ahora en San Dios, posterior vamos para el lado de Zacachispa, El Tala y Palmar. Digo, esta es la primera etapa de lo que corresponde a la primera salida que estamos haciendo con la vacuna AstraZeneca para mayores de 60 años. Esto es un consentimiento, lo que dice básicamente es que si usted tiene un reclamo que hacer respecto a la vacuna, y ya se ponga un reclamo, no. Gracias por ver el video.